Jessica no puede creer que su marido no solamente le está engañando con varias mujeres, sino también con la mujer con la que ella ha dejado encargada a su propia hija. Aunque ese ha sido un golpe duro, ella quiere confrontar a los dos. ¿Qué están haciendo? Patricia, ¿cómo me pudiste hacer esto, Patricia? Patricia, ¿tú pendejo de qué ch... Tú tienes la culpa, eres una vieja que no me atiende a la cama. Mi niña te adora, mi niña te quiere. Ella me está dando la culpa a la familia. Tú me vas a dar la culpa. Sí, yo la tengo. No es normal. Tú eres estúpido. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa porque no me atiendes a mí. Sí, yo tengo toda la culpa. Yo no estoy. ¿Riente? ¿Riente sobre esto? ¿Puede eso? ¿Puede eso? Patricia, ¿cómo escucha algo? ¿Escuchas? Patricia, anda con todas. Anda con todas. Ya me dejaron el video, Patricia. ¿Estamos viendo esto? No es cierto, yo no he estado con nadie en la parte que ella. Contola, ellos tienen el video. Ellos tienen el video. Ellos tienen el video. Quiero que lo vean, Patricia. ¿Qué pasa? Yo no soy yo, que te engañeo. No, no te engañeo. ¿Sabes qué? No es un príncipe rancho. ¿Ok? ¿Esa es tu excusa nada más? ¿Nada más? ¿Y por qué no se lo dijiste nada más? Así de sencillo. Se lo dije muchas veces. Ya no me lo voy a decir. Ya no me lo voy a decir. ¿Y esta es la manera de que me suman el problema? Él me lo ha dicho. Él ha ido con el abogado. Él ha ido con el abogado. Él ha tratado de hablar contigo. Mi hija no la vuelve a decir. La niña no tiene la culpa en todo esto. Ustedes pueden vivir separados. Yo le he dado opciones también como mujeres. Él no las tiene. Está con otras 20. Ellos ya nos olvidaron. Dime si han borrado. Sárate de mi casa. No me voy a rebajar. No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Pero no por ti. Ni por mí. Por mi hija que sí. No tenemos. Vamos a hacer esto. Vamos a arreglar esto ya una vez. ¿Ok? Ya. ¿Así lo voy a dejar? Es transmitiendo. Tú mismo me lo quieres decir. No es cierto. Tú bien sabes la verdad. ¿Ok? Que te lo diga. Porque no te lo voy a decir. Igual que no me lo dijo a mí. Pero por eso te digo. Por lo menos si es así. Te digo una cosa. Yo tengo opciones. Yo tengo opciones. Yo tengo opciones. Yo tengo opciones de ir con mi vida. No vas a ser tonta como tú. Cuando tú eres inteligente. Es inteligente. Sí lo soy. Sí lo soy. Entonces te peleas. Si es una bachura, te peleas. No, aquí lo importante es que tú abusaste de la confianza. Eso es todo. Nada más. Porque tú eres una persona. Estabas en mi casa, Patricia. Estabas en mi casa, Patricia. Con mi familia. Cuidado a ti también. ¿Qué me lo ganaste? ¿Qué me lo ganaste? Él quiso separar. Ahí está viendo el marido. Él se quiso separar. Tú eres la que tú has querido aceptarlo. No te lo sacan, güey. No me gusta que me agarren, güey. No me agarren. ¿Qué pedo? No hay agarren las cosas. Lleguen de frente, güey. Te repito. Las evidencias te las vamos a dar para que tú tengas pruebas. Te puedes quedar con la niña y le sacamos el chazo. Desafortunadamente, sí, este hombre prefirió seguir con esta mujer. No es hombre. No es hombre. En mi mundo ya no existe. Perfecto. Tenemos que estar más alertas con las personas que dejamos que se acerquen a nuestros seres queridos. Uno mismo es quien los invita a nuestras vidas y eso crea problemas. Yo soy Jace Uribe y esto fue Secretos. Yo soy Jace Uribe.